firmaron por el Estado, el alcalde municipal, Alfonso Sánchez Garza, declaró que las obras como de hábitat ya comenzarán a realizarse y con esto se busca iniciar a mover la economía en la ciudad. Bueno, pues hemos estado ya a partir de hace aproximadamente tres semanas dando obras, se han estado concursando obras, diferentes obras de pavimentación, obras de agua, de drenaje, estábamos por sacar pues otra tanda de obras de hábitat, ya se, aparentemente ya se firmaron los convenios del Estado y la Federación, lo cual nos va a permitir iniciar pues en unos días más las obras, a concursar las obras de hábitat y bueno, pues yo creo que es importantísimo, la verdad, las obras de infraestructura, toda la inversión que hagamos ahí, pues no nada más beneficia a nuestro municipio en este momento en mejorar la infraestructura, sino que también beneficia en empezar a mover la economía que tanto lo necesitamos, así que en pláticas con el gobernador del Estado el viernes pasado que estuvo aquí, pues se hizo un compromiso de dar arranque lo antes posible de empezar a los recursos que van llegando al Estado, pues empezarlos a canalizar a los municipios para empezar más obras y poder empezar a tener una derrama económica en matamón. Gracias. Gracias. Gracias.